El Día Libre del Triste Larry Línea Express, hielo frío ¿Larry? ¿El Triste Larry? ¿Qué estás haciendo trabajando en tu Día Libre? Ah, ¿qué más voy a hacer? Ah, bueno, habrá una pequeña reunión más tarde ¿Por qué no tomas un descanso? ¿Te nos unes? No lo sé Oh, vamos, habrá botanas, bebidas, habrá juegos Probablemente yo arruine todo Larry, es una fiesta para alguien especial En su día especial ¿Y su nombre rima con el Triste Gary? Ah, es Barry, él me odia Va a haber otras personas Otras personas me odian incluso más Solo escucha lo que estoy diciéndote, Larry Ah, solo diviértete en tu fiesta No debe ser muy difícil sin mí ¡Maldita sea Larry, ten un feliz cumpleaños! Sin valor Sorpresa, Larry Ah, discúlpenme todos, Larry no vendrá Y eso es ¿Valo? Datos de arañas Bro, ¿sabías que comes un promedio de una araña por noche? Como digas, bro Es un mito total Ese tipo de estadísticas siempre están arregladas De ninguna manera, bro Es totalmente legítimo Cállense, no lo despierten Ayer Cállense, no lo despierten No, no, no No, no 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 El plan de Dios Cuidados intensivos Yo sé que será muy difícil de entender ahora, pero la pequeña bebé Eli está en un mejor lugar Quizá no lo veamos o entendamos ahora mismo Pero todo es parte del plan de Dios ¡Pepe Fantasma! Orfanato ¿Sí? Todo es parte del plan de Dios ¿El plan acabó ya? Nunca acabará Lo siento, el plan de Dios Más cáncer ¡Va para el planeta! El plan Oye pa, ¿por qué las mujeres no trabajan en el campo como nosotros? Mira Ezequiel, ya te lo dije El buen señor en toda su sabiduría maldijo a las mujeres con una enfermedad mensual que... ¿Qué es eso pa? Ezequiel, ¡corre ahora! ¡Ve por tu mamá y tu hermana, vayan a la bodega, tranca la puerta y no la abras, no importa lo que escuches! ¿Qué son pa? ¿Ladrones? ¿Un tornado? Son... ¡Culos rodantes! ¡Vete! ¡Ahora! ¡Corre Ezequiel! ¿Has visto a pa Ezequiel? ¿Está por venir? ¡No puedo verlo! ¡Hay demasiados traseros! ¡PAC ¡PAC! ¡Pá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pá? Inclinen la barbilla. Ok, bien. Ahora tapen la nariz y denle dos respiraciones. Bien, sigan comprimiendo el pecho. ¡Bien! ¡Ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Hombre! ¿Dónde estoy? ¿Qué le pasó a mis brazos? ¡¿Qué le pasó a mis piernas?! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Aaah! 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 No falta mucho, lo haces bien. Solo puja un poco más y tendremos a un hermoso bebé aquí. Yo lo sé, soy un doctor real. ¡Esa es la policía! ¡Abran! Tenemos una orden de aprehensión en contra del señor Lionel Real, doctor, por haberse hecho pasar por médico seis veces. ¿Dónde está? ¡Ok, doctor real, doctor! ¡Si ese es tu verdadero nombre! ¡Estás bajo el res! ¡No digas una puta palabra! ¡Enfermo! ¡Hey, doc! Necesito su ayuda. Estoy muy enfermo. Claro, tome asiento. De verdad, no estoy nada bien, doc. Tengo una grave enfermedad. Oh, ok. ¿Y qué enfermedad es esa? Bueno, se lo diré, pero debe prometerme que no se reirá. Señor, yo he sido médico profesional por más de 26 años, así que le aseguro que no hay nada que usted me pueda decir que no haya escuchado antes. Bien, ok. ¡Pero debe prometérmelo! Lo prometo. Ok. Tengo cáncer. ¡No, no, 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 no! Chau, chau. 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 Gracias.